El Balomano Guadalajara afronta una nueva parada en su camino en pos del ascenso a la Liga Sobal. Lo hacen en el de Santa María este sábado a partir de las 7 y media de la tarde. Una cita importante de por sí, pero con lo caro que es sumar lejos de casa, cobra aún más trascendencia. Porque los resultados no engañan, e igual que los de Juan Carlos Requena cuentan por victoria sus choques ante su público, el alto nivel de todos los equipos de esta fase de ascenso dificulta sobremanera rascar puntos fuera de casa. Por eso, con el objetivo de seguir ocupando las plazas que otorgan billete directo a la élite, los alcarreños tratarán de sumar dos nuevos puntos ante Ibiza. El fuera de casa de ganar es complicadísimo, ya lo hemos comentado. Sabemos que entre nosotros nos vamos a quitar puntos porque somos equipos muy equilibrados y sabíamos que esto podría ocurrir. Pero bueno, lo importante es que a principios de temporada el objetivo era intentar crear equipo, entrar en el grupo de arriba y si nos dicen a principios de temporada que faltan 6 jornadas y que vamos co-líderes, pues la firmamos. Estamos contentos con la temporada que llevamos. Interrogado por la situación en la tabla, el preparador morado recalcaba que aún resta un mundo por disputarse. Ya 6 jornadas, queda la barbaridad, 3 partidos en casa y 3 partidos fuera. Pero es verdad que estamos ahí con 15 puntos, es apunto con 14 por debajo, nos ponen un helado con un cisne a 15 y luego ya empiezan a apretar el equipo por debajo con 12, que tanto al Barça que no puede acceder, como es Ibiza y como es Mala, que son nuestros siguientes dos rivales. Sobre el rival de este fin de semana, Requena lavó su juego alegre y recordó nombres que sonarán a la hinchada alcarreña. Ibiza es un equipo que está jugando muy bien, para mí de las que el mejor balonmano está haciendo, el primer equipo de mujer que está muy bien preparado. Tienen caras conocidas como Díaz, Mala Pertesán, que son los primeros jugadores que han estado aquí en la Sobaño, Guadalajara y ahí los conocemos. Actualmente el Ibiza es quinto con 12 puntos a 3 del Balonmano Guadalajara, que se mantiene colider.